Había bastante gente que creía en cosas, o sea, había cosas así, como las iguanaves, el cipitillo, todo eso, nacían antes, salían. ¿Sí o no, Niano? Eran malos espíritus los ciudadanos. Sí, es mi patoaje, ¿eh? ¿Y usted alguna vez le pasó algo a usted, Niano? No, todavía no, yo también. El cipitillo, por contar la historia del cipitillo. Ah, está andando bien cipotillo. ¿Y qué le pasó? ¡Vente, no, be! No, yo estaba teniendo unos cinco años, yo cuando yo fui a Pera, me acuerdo, que lo mismo, vivíamos en el campo, mi papá salía, mi papá salía a montear a su cipitillo, para el cipito de una noche, y esa vez nosotros nos fuimos quedando con mi mamá, que estaba llevando a mi mato ahí. Para pagar eso. Y cuando, de repente, llegaron con su cipitillo, con la huya, que todos nos levantamos ahí. Y dijeron apelar al animal, pues. Ajá. Y entonces, y entonces, y hasta yo también levanto, allá, para allá, estuvieron descuartizados todos, y nos vamos a dormir, dijo mi papá. Y nos acostamos todos, y estando acostados nosotros, empezó a ir yo ruido, se dio a la cama. Puc chica. Y... Y la casa, ¿cómo era? Era de sacate, entonces, vivíamos. Rancho. Rancho de sacate. Ah, ya. De varas de maicillo, así. Ajá. Pero no había nada, porque, oye, yo, como que eran chumpes, que andaba debajo, y qué chumpes iban a ver ahí. Je. Y entonces, oye, que como que eran chumpes, rato como que eran patos, y dijo, ay, Dios mío, dijo, y yo, yo afligida, ya. Y eso era en la noche. En la noche, sí, ya de madrugada, casi a las doce. Y entonces, vino, vine yo, y le hablé a mi mamá, mamá, le dije, ay, anda un animal debajo de la cama, le dije. Y dijo, mi mamá, prenderlo, no había nada, nada, nada. Bueno, y pasó todo eso, así, yo ya no me podía dormir. Si me estaba durmiendo, me llegaban a soplar los ojos. Puc chica, así. Me llegaban a soplar los oídos, sí. Así. Como que me decían, así, ya despertaba yo. Asustada. Y si no me echaban, me luciaban aguas en la cara. Y yo me envolvía, pie de cabeza, me envolvía, y dormía en medio de mi papá y de mi mamá. Y era el último que no. Ajá. Porque eso siguió toda la noche. Y entonces, ya en la noche, para mí, cuando entraba la noche, era una aflicción. Y me acostaba yo en medio de ellos, me decía mi mamá, ven, me acostaste aquí, hija, metí aquí en medio de nosotros. Y me acostaba en medio de ellos. Va a querer que en medio de ellos sentía que me jalaban los pies así, me soplaban siempre, me echaban agua. Y yo, mamá, mamá, me están tocando, le decía, me están tocando. Y mi mamá prendía la lunilla, ni la bajaba dormido ahí. No, hija, dormite, si no hay nada, me decía, no hay nada, me decía. Pero yo no sé qué era eso. Al fin de tanto, yo sentía que ya para mí la noche no era de gusto. Yo sentía que me iba a morir. ¿Todos los días pasaba eso? Eso todas las noches. ¿Y todos los días? Todos los días. Ah, pucha, yo qué feo. Pero a la noche, en un día no. Ajá. Y entonces esa vez, ahí a mi papá, no hay nada que hacer ellos conmigo porque yo sé que loca estaba allá. Ajá. Ah, pues entonces, y esa vez, verdad, yo me estaba quedando dormida cuando veía que enredor de la cama andaba algo allí y me decía, yo y ellos que hacían así, las de la cama. Y me despierto asustada, mamá, mamá, yo gritando ahí. Y no, no era nada, no, que era mi papá, a saber que andaba reprendiendo, a saber que andaba haciendo allí, iba a asustar. Pero para decirle que está ahí, topó todo, yo no sé qué fue lo que hizo mi papá. Ah, pero usted nunca vio al niño. Yo no había nada. Pero quizá eso era Baú Moisés. Yo no creía nada, nada. Yo no lo guía. Yo no había nada, no sé qué sería, pero yo no sé qué podía decir. Ah, pero era un mal espíritu. Era un mal espíritu, sí, porque no me dejaba dormir. Pero de ahí está ahí, de ahí nunca, de ahí nunca. ¿No hay en qué una vez, pues? Yo nunca, nunca. Había una familia allí, como estoy contando a la Ana, que no lo dejaban dormir ni nada. Y toda la noche era la misma cosa, la misma cosa. Y entonces dicen, de que ese es algo como un chiste. Ajá. Porque dicen que ya todo, va, no, dice que les digo el señor, vámonos, tomó esta que va a morir porque no la dejan. A ver qué será lo que hay aquí, a ver qué será lo que hay aquí. Y entonces ya habían echado todo porque se fueron para otro, para otro lugar, para todo lo habían echado. Y por ahí dicen que iban entre oscuro y claro. Cuando dicen que le dijo el señor, el señor o la señora, echaste la vacinica vos, dice que esa la dejé. ¿A quién la llevo yo? Ah, ese era el chiste, va. Sí, sí. Era algo como aquí. Pero antes era así eso, como que diera. No, es que antes yo iba a decir bastante cosa, sería verdad o mentira, pero la gente contaba cosas así, ¿sabes? Pero más que todo en lo rural, vea. Sí, por allá, afuera. Fuera, va, no nada de adentro. A mis tíos les, cuando como ellos los caballos transitaban, les maniaban los caballos en una montaña que pasaban. ¿Cómo se puede? Se los maniaban, y ahí amanecían, no caminaban allá. Terrible. Bueno, bonita historia.